Dulce nos ha dado un susto esta mañana, está enferma. Se había caído, esta mañana nos han avisado los voluntarios que se había caído, no se podía levantar. Y bueno, ha venido sin, la veterinaria está súper, 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 súper nerviosa, mucho. Ha intentado incluso saltar por aquí. Y os iremos contando, porque lo hemos hablado con Patri, la veterinaria especialista en caballos, ¿no? Que lo trata desde fuera. Le hemos dado un poquito y le hemos dado un poco de tratamiento y tenemos que estar un poco pendiente de ella porque no sabemos si tiene un cólico. El problema es que como son animales que no conoces nada de su vida, no conocen los traumas que tienen, se ha puesto fuera de sí, ¿verdad? Estaba súper, súper asustada y ella no es así, pues claro, partes de cero. Pero bueno, ahora está más tranquilita y os iremos contando. Pues que me ha salido fatal, tía, verla tan, tan, tan nerviosa. Ay, cuando se fue Rita yo me asusté un montón. Sí, sí, sí. Se empezó a correr, casi se resbala, de hecho. Sí, es como, ¿te está pasando algo? ¿Algo te da miedo? ¿O te encuentras muy mal? Ha intentado revolcarse por el suelo, por eso tampoco estamos muy seguros de si puede ser un cólico. Pero nos ha dado un buen susto y... Sí, ya está, ya está. Sí, sí, sí. Tranquila, sí. Abolita, abolita. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tamam.